Ahora tejeremos el punto puzzle. Necesitamos lana de dos colores. La urdimbre la realizaremos en pares, o sea tendremos dos hebras de un color y dos hebras del otro. Si quieres aprender formas muy prácticas de cortar la lana para tu telar y más detalles de la urdimbre, mira mi video Curso Express de Telar de Peine en mi canal Lana Bole. De cada par de hebras cruzaremos una por el agujero y otra por la ranura, o sea que del mismo color una hebra tejera hacia arriba y una hacia abajo. Continuamos con el siguiente color, una en el agujero, una en la ranura y así sucesivamente. Tejemos unas líneas falsas para ordenar la urdimbre. Simplemente cruza tres o cuatro hebras y peinalas al final. Esto ordenará la urdimbre que está separada por los nudos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Comenzamos con una cadeneta que sostendrá nuestro tejido También la tenemos que hacer al terminar este Hacemos un bozal y tomamos la urbimbre en pares con esta cadeneta en un motor sal ¡Suscríbete al canal! Para ajustar la cadeneta, jala de a uno los hilos, ordénalos y luego anuda Pon el peine en posición, ya sea arriba o abajo, para comenzar Y comenzamos con el color 1 Cruzamos la primera línea de trama Dejamos una curva para que no se encoja nuestro tejido Si el urbimbre se pega, rásgala con tus manos y se separarán las hebras Nos devolvemos haciendo la segunda línea de trama Ahora haremos los siguientes dos cruces con el color número 2 En este caso será el azul Y repetimos de dos en dos las líneas de trama Con el gris y luego con el azul Y así continuamos el tejido Este punto se verá hermoso como funda de almohadón, manta, chalo, piecera, un sinfín de cosas lindas Escríbeme en los comentarios bajo este video, Facebook o Instagram En qué vas a usar este punto tú Y si quieres aprender muchos más novedosos puntos de estelar de peine Dale me gusta y comparte este video Aprende otras técnicas de tejido en mi canal LanaVole Suscríbete Un abrazo tejido para ti ¡Gracias por ver el video!